Música Bienvenidos a Santa Feño por Acomandan Hoy los vamos a invitar a dar una vuelta por Entre Ríos y hablar de un tema que siempre nos tiene a nosotros ocupados de ello La lechería momentos en los cuales estamos pasando son difíciles son complicados la forma de escaparle es buscar cada vez más eficiencia en los procesos de producción y por ello la gente del INTA de Paraná ha dictado un curso para productores de leche de la provincia en la ciudad de Crespo, en Entre Ríos y allí participó un grupo de gente muchos de ellos jóvenes y esto es algo que promete mucho la juventud estuvimos en el cierre del curso nosotros y recogimos algunos testimonios además de compartir un muy lindo rato con la gente que estaba en el lugar y bueno aprovechamos también a conversar con gente que está en la conducción de la lechería entrerriana la gente de la cámara de productores de leche de Entre Ríos esta cámara igual que las de otras provincias y algunas que se llaman mesas surgieron después de la crisis lechera del 2002 hace 13 años atrás cuando pasaba una situación parecida ahora con inflación, con precios internacionales caídos y con varias circunstancias que hacen que bueno tanto el sector productor como el sector industrial estén con dificultades muy serias así que charlamos con esta gente charlamos con una de las responsables de editar el curso y charlamos con una de las participantes gente de una familia productora de leche de allí de la zona esta es la propuesta que tenemos para Santa Feño por la de hoy lechería en Entre Ríos y empezamos Gabriela Lituin soy ingeniera agrónoma y trabajo dentro del área de lechería en la experimental de Paraná y en la agencia de Crespo bueno mi nombre es Jorgerina Cepol soy ingeniera agrónoma estoy trabajando en la empresa de mis padres que es una empresa familiar y en asesoramiento en la parte privada se ha realizado un curso de capacitación en Crespo, Entre Ríos ¿de qué se trata el curso y a quién fue dirigido? es un curso de formación empresarial para productores lecheros y bueno como su nombre lo indica está dirigido a productores de empresas familiares tamberas básicamente que concurrieron digamos los mismos productores con sus hijos en algunos casos con sus esposas y nos acompañaron también algunos profesionales que viven y trabajan en el sector bueno yo participé del curso fue invitada por Gabriela o sea por la agencia de Crespo y me pareció muy importante el participar del curso porque me llevo muchas experiencias y aplicaciones para mi empresa familiar y para las empresas con las que yo estoy trabajando que me han pedido asesoramiento en cuestiones de las que se dieron y dictaron en el curso el curso fue muy lindo porque vinieron los disertantes que nos dieron el curso cada uno tenía distinto rubro de los cuales pudimos aprender un montón un abanico de cosas para poder aplicar y yo lo estoy aplicando que hoy le contaba un poco a Gabriela y da resultado no es tan difícil cambiarle la mente al productor agropecuario vos estás hablando como productora también además de ingeniera ya veo bueno pero hay algo que que llama la atención la lechería no está pasando por un buen momento y parece ser que lo que ustedes han venido a aprender acá se trata más de tecnología de insumo más de tecnología de procesos que de tecnología de insumo ¿es así o no? sí, absolutamente las cuestiones más complejas justamente tienen que ver con las tecnologías de procesos y no con las tecnologías de insumos y esto puntualmente enfocando en aspectos no directa y estrictamente vinculados con la producción sino aspectos que hacen a la formación gerencial y a la toma de decisiones del productor acá no vinimos por ahí a discutir cómo hacer una pastura sino al tema de la importancia de formar un buen equipo de trabajo la necesidad de registrar calcular indicadores y hacer diagnósticos sobre la empresa dialogar, consultar especialistas ver cómo organizar la empresa familiar empresas que por ahí son chicas y no tienen definido cómo es el tema de la sucesión y que no queremos que terminen en subdivisiones pequeñas con campos arrendados que es por ahí lo que vemos que está pasando y bueno, en fin todos aspectos que hacen a la gestión de las empresas y al día a día y la toma de decisiones del productor pero que no necesariamente tienen que ver con qué le damos de comer a las vacas cuánto me están produciendo sino pararnos desde la visión del administrador del gerente, del dueño y cómo poder colaborar con ellos en el desarrollo de ese rol ahí está esto es lo que estamos viendo con la gente que participa del curso del curso de lechería que nos va a seguir contando algunas cosas más porque a medida que la charla avanza se empieza a desatar una serie de inquietudes y una serie de comentarios que ya van fluyendo solas en la nota seguimos enseguida con eso seguramente habrán hablado de capacitación de personal y algunas otras cuestiones o sea que todos los actores que la lechería los tiene y muchos generadora de empleo local como pocas actividades en el campo Así es tuvimos una charla con con Seferino Zahín y con un abogado acá de Crespo el contador Carlos abogado Carlos Olseyer que nos dio una charla sobre la contratación de personal cómo debía ser la contratación que debía ser por escrita que teníamos que tener de sentarnos y charlar con el personal nosotros decirle cuál era lo que queríamos de ellos y qué ellos querían de nosotros y yo me llevo a algo muy importante de esas charlas que fue algo que dijo el abogado que uno tiene que brindarle al personal buenas condiciones y queremos que nos dure un empleado en el campo si a nosotros nos gusta vivir en una vivienda digna con las comodidades mínimamente brindarle al empleado buenas condiciones de vivienda para que dure el personal y también si el empleado tiene alguna preocupación tratar nosotros de solucionar la preocupación porque si no cuando está trabajando haciendo los quehaceres en el campo está preocupado pensando en la problemática que tiene en vez de realizar bien el trabajo y que creo que que con poco se puede solucionar esa problemática del empleado ¿se puede hacer fluir desde el que trabaja con uno desde el empleado hacia el que toma las decisiones generales? o sea al empresario ¿se puede hacer fluir? ¿y qué cosas se pueden hacer y con qué mecanismos? por ahí es básico pero se recalcó mucho en el curso y es muy importante y a lo largo del curso todos nos dimos cuenta que nos falta un poco que es el tema del diálogo pautar instancias de reuniones pautar situaciones prácticas organizativas de trabajo desde listar una tarea en un papel y no por ahí el hecho de decir quiero hacer o quiero que hagas tal cosa a la salida del tambo con el equipo andando que no se escucha nada o hablando tal vez con una persona pero mismo no vayamos tanto al empleado el padre que ya delegó en el hijo alguna actividad que tiene que hacer él con los empleados pero después si no es el mismo padre quien salta al hijo y que va y se comunica directamente por ese tema con los empleados el diálogo y la charla permanente es una cuestión que saltó en todos y cada uno de los módulos y la necesidad es reunirse reunirse y charlar de las cosas lo peor que se puede pasar es que no es que no que no se puede hablar que no haya un ambiente abierto y de respeto en donde se tapan las cosas y así se evitan los problemas no es casualidad que esta nota la estemos haciendo con dos mujeres la mujer en las empresas familiares y en el trabajo son las que tienen mejor percepción muchas veces que nosotros los varones sí así así lo considero yo en mi empresa familiar mi empresa está compuesta por mi padre y mi madre un hermano menor y yo yo me fui a estudiar agronomía y bueno como que me fui del campo y cuando volví tenía miedo a la no aceptación porque era como que yo no había trabajado en el tambo pero no, no fue así porque volví al tambo y me incorporaron y gracias a este curso lo tengo que reconocer que hemos podido hacer las reuniones familiares que Gabriela decía nos juntamos mientras tomamos unos mates antes de hacer el tambo y decidimos delegamos actividades porque en mi caso siempre pasaba que era mi papá el que tomabas y la sigue por ahí tomando las decisiones pero ha delegado a mi hermano que él se dedique en ciertos ámbitos de la empresa a mí que no por ser ingeniera agronoma me da vergüenza tener que atender las guacheras cuando voy al campo entusiarme yo no me da vergüenza porque lo hago porque es algo que es para crecer en familia y si no tratamos de conservar lo que va a ser para nosotros como siempre lo dice mi madre y mi padre dicen que si no cuidamos lo que va a ser para nosotros ¿quién lo va a cuidar? y pienso yo que se puede llegar a un diálogo y hacerle entender al productor que se puede cambiar a veces con lo que tenemos no gastando más dinero y a mí me costó porque yo que vengo de la facultad entrar y saber a veces hablar con términos al productor porque uno no puede ir a hablar con términos muy agronómicos donde el productor no entiende entonces y eso yo lo pude lograr en mi empresa y en empresas que trabajo familiares y yo creo que el respeto al prójimo es algo muy importante uno nunca puede pasar por encima al otro siempre tiene que escucharlo y tratar de ayudarle a resolver el problema y si no se puede entre dos buscar a un tercero que ayude a resolver el problema en política se instaló el cupo femenino para que participen más las mujeres acá parecería que no que por propia decisión y por propio impulso las mujeres son protagonistas a la par de nosotros los varones o me equivoco no, no te equivocas fue así hay mayoría de varones haciendo el curso pero es muy abierto la participación de las mujeres y de hecho observamos con gusto con mucha naturalidad muchos esposos viniendo a la par marido y mujer que se presentan los dos como dueños del campo los dos a cargo del establecimiento y sin ningún sin ningún problema con la división de roles y las tareas muchas gracias a las dos gracias a usted muchas gracias a usted y bueno desde ya agradecer al INTA por esta invitación y a todos sus disertantes por habernos brindado todos sus conocimientos muchas gracias bueno y para seguir hablando del tema y ya no más pasamos a conversar con la referente la ingeniera Lizazo referente de la Cámara de Productores de Leche de la Provincia de Entre Ríos y con la gerente de la Cámara de Productores de Leche de Entre Ríos vamos a charlar ahora en un momento en que la lechería tiene dificultades a nivel de productor y por lo que se ve también en los balances en las industrias o sea hay un problema general que tal vez venga arrastrado por los precios internacionales y otra por cómo está la cadena trabajando en donde el valor que sale del tambo de un litro de leche al que llega envasado al consumidor aumenta varias veces bueno cómo está la situación hoy y qué trabajo están haciendo para sortear esa dificultad bueno la verdad que la situación es crítica el precio al productor está bajando como bien usted dijo la situación del precio internacional es complicado la relación entre el precio del litro de leche en góndola y el precio que cobra el productor y con los anuncios de baja es muy crítica y bueno bien sabemos que el sector agropecuario en este momento está con una serie de movilizaciones Caproler la cámara de productores de Entre Ríos participa de las mesas y de los comités que están trabajando en esa línea sin dejar de trabajar institucionalmente como en este caso con el productor en estos tipos de cursos y capacitaciones para que realmente puedan sortear muchas de las situaciones pero lo que a la cámara le preocupa es por allí poder acercar herramientas tranqueras afuera como para poder negociar esa leche de una forma que el productor tenga alguna previsibilidad la verdad que es difícil pero bueno seguimos intentándolo por allí creemos que habría herramientas como grupos de ventas asociaciones para la venta pero no es tan fácil que se forme y la presencia de muchos tambos fábricas digamos como hay muchos acá y en otras zonas también con distinto grado digamos con distinta escala contribuye a zanjar un poquito ese problema de falta de precio en este momento hasta este momento diría que sí pero hoy vemos que al productor que quien le compra los quesos ya le ha provocado una baja también pero de cualquier manera siempre el valor agregado mejora la situación en el caso nuestro el tambo quesería de Entre Ríos es muy especial porque trabaja la familia y muchas veces el productor no toma en cuenta los valores de lo que sería el pago de personal entonces se considera que hay una mejor relación o que queda una cierta rentabilidad no es tan real pero es una situación muchas veces diferente ¿esta cámara cómo funciona digamos la cuestión directiva? La cámara está formada por una comisión directiva justamente donde el productor es un tambero que tiene su tambo en la zona de Gualeguay un tambero que tiene aproximadamente 2.000 litros de producción diaria y vive en Nogoya el presidente Bernardo Berruet y como digo también sufriendo los problemas en este momento de la baja de precio el problema de las industrias que están en muchos casos dejando de buscar leche cuando hay mucha distancia y distintas situaciones pero bueno luchando por la mejora del sector y trabajando codo a codo de alguna manera con todos los productores después hay un secretario un tesorero y vocales que son de distintas zonas de la provincia porque en realidad lo que intenta la cámara es representar o que participen tamberos de todas las cuencas lecheras la cámara tiene actividad comercial gremial de qué tipo es la actividad de la cámara no comercial digamos que la cámara haga algún tipo de comercialización no si lo que tiene es acercar a los productores toda la información como para que puedan mejorar su comercialización en este caso estamos relacionados con una cooperativa de Santa Fe y se ha hecho un remate de vaquillonas y de este toros que ha permitido a los productores comprar en cuotas comprar este animales de calidad y esto nos ha parecido importante porque tanto los productores de Entre Ríos han podido acercar por allí este animales para la venta como también comprar pero bueno la cámara no es comercializadora después tenemos relación institucional participamos en la Mesa Nacional de Lechería en el FUNPEL participamos también en la provincia tenemos muy buena relación con el PROSAP el PRODAF la cámara de la bolsa de cereales participamos de la región centro con las entidades de la región centro y Entre Ríos estamos en el foro de entidades privadas y además tenemos hoy en la región centro con todo el tema del corredor bioceánico que está muy instalado y también tenemos una relación muy fuerte con el INTA y con las universidades en este momento aprovecho para informarles a los productores que a partir de octubre vamos a estar llegando con un pronóstico de estrés calórico que está desarrollando la Facultad de Ciencias Agropecuarias y nosotros es un proyecto de extensión así que nosotros vamos a hacer lo que vamos a extender lo vamos a hacer a través de los medios de comunicación y a través del celular aprovechando este nuevo toda esta forma de comunicación vamos a llegar con un mensaje en tiempo y forma para que dentro de las 72 horas previas a que se produzca el productor pueda estar recibiendo la información así que son cosas que a nosotros nos ayudan no solo para estar en la parte gremial sino para acercar las herramientas que al productor lo lleven a tratar de acercarse de unirse y de estar en la cámara son vinculadores y si es una forma de tratar de que el productor no se vaya del campo porque creemos que estamos convencidos que el tambo no es una producción netamente productiva sino que es una producción social porque mantiene a la familia en el campo desarrolla los cinturones de la localidad de Maticas y se evita que ese productor que por pequeñas extensiones o por pequeños volúmenes tenga que venirse a la ciudad a hacer otras actividades para las que no está preparada y también lo que vemos con mucha pena es que hoy las nuevas generaciones no se quieren quedar en el campo entonces estamos tratando de alcanzar todas esas herramientas para que mejoren ese confort que todos necesitamos y se pueda mantener en el sector en la zona agropecuaria y dejemos de ver o sea y no veamos más taperas de las que se están viendo un mensaje muy claro muchas gracias gracias a usted y espero que bueno haya representado bien a quienes son los directivos de la cámara que son realmente los que hacen esto que son los productores también se nos fue el programa muchas gracias por la compañía como siempre gracias a todos ustedes los que nos apoyan desde estar mirando el programa desde estarnos ayudando financieramente el canal que lo emite y bueno todos los entrevistados que siempre se prestan gentilmente a conversar de los temas que nos inquietan a todos nosotros los que nos inquietan a la gente del campo argentino por supuesto hasta la semana que viene muchas gracias si os quiere aquí estaremos chau